La grandeza es poder superar los pequeños y los grandes obstáculos con el apoyo y la unión de un gran equipo. Dejando una huella y un nivel importante en la sociedad. La grandeza está en alegrarse por el bienestar de las demás personas y por lo de uno mismo. Y enfocarnos en conjunto en el logro de los objetivos y las metas que como organización nos trazamos. Estirar a las rimas para ser los mejores, para estar dentro de los mejores y para que los trabajos sean siempre el mejor. Fortaleza, integridad, empatía, dedicación y humanidad. Es ser respetado y valorado por los demás. Es la capacidad de compartir conocimientos, ser cooperativo y ser solidario. Es alcanzar la excelencia en algo. Evolucionamos. Superamos metas. Nos hacemos más fuertes. Nuestra grandeza y excelencia permanecen. Nos impulsan a avanzar con integridad y seguridad. A movernos por nuestra gente, nuestro equipo, nuestros clientes y nuestra tierra. Hoy nos complace presentar un nuevo capítulo en nuestra gran historia, que al igual que la cordillera de los Andes, sigue en crecimiento. En nuestra empresa no solo creamos una marca, estamos forjando un legado. Nuestra historia está marcada por una trayectoria de excelencia, integridad y seguridad en la industria del petróleo, la minería y la energía. Somos un movimiento que avanza con agilidad en equipo hacia el futuro, dinamizando sueños, metas y conexiones humanas. Nuestro concepto fusiona nuestra pasión por entregar lo mejor a nuestros clientes con optimizar el rendimiento en todos los aspectos de la vida. En nuestra visión, aportar al éxito de las industrias va más allá que prestar servicios de mantenimiento o construcción. Estamos impulsando el potencial de todos los grupos de interés con los que interactuamos. Clientes, colaboradores, aliados y comunidades. Creemos en la importancia de construir relaciones sólidas y transparentes. Y en apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestros objetivos comunes. Es en la fuerza de esta unidad donde encontramos nuestra verdadera grandeza. Queremos continuar transformando vidas y forjando un futuro más brillante y próspero para todos. Siempre estamos avanzando juntos hacia ese futuro. Llevando nuestro legado de grandeza, excelencia, innovación, diversidad y compromiso bajo un entorno siempre seguro. Somos Magnix.